¿Qué es la Escuela de Economía Social? Esta semana la Escuela de Economía Social ha puesto en marcha el día 6 y 7 dos jornadas denominadas autoempleo colectivo. Estas jornadas han estado básicamente destinadas a la captación de esos emprendedores, de esas ideas innovadoras que pudieran formar parte de los 10 proyectos con los que la escuela va a trabajar a lo largo del año para poder validar esos modelos de ideas de negocio. Nosotros estamos aquí para ofrecer ese acompañamiento, por eso además aprovecho este medio para decirle a los posibles emprendedores y emprendedoras que hasta el día 31 de marzo estaremos recibiendo todas esas ideas para poder hacer la selección de los 10 proyectos. Realmente ahora mismo tenemos un variopinto de iniciativas socioculturales, culturales, culturales, a nivel de ingenieros también, modelos matemáticos y tal. Y creemos que Linares tiene a mucha gente que puede emprender y generar su propio empleo. En este caso es muy importante resaltar que por eso hablamos de autoempleo colectivo, que no hablamos solamente de una persona, sino que nosotros venimos también a poner en valor lo que es el emprendimiento colectivo, el que varias personas puedan acometer una idea de negocio porque entendemos que la responsabilidad compartida, al igual que el trabajo compartido, es muy importante y da mucho más fuerza a los proyectos que se vayan a emprender. También entendemos que Linares necesita muchísimas cosas y que el emprendimiento es una opción más para seguir sumando Linares. No hemos venido a dar soluciones únicas, pero sí es verdad que podemos acometer varios proyectos de emprendimiento, sobre todo utilizando infraestructuras infravaloradas, como anunciábamos al inicio del proyecto, es decir, infraestructuras que ahora mismo no estén utilizadas y que sean del ayuntamiento y que puedan ser ocupadas por emprendedores para dinamizarlas y ofrecer nuevos servicios a Linares. Creo que es una oportunidad que trae la escuela aquí a Linares y que ahora mismo estamos abiertos en este proceso de convocatoria de emprendedores y emprendedoras para elegir esos proyectos. La semana que viene aprovecho en decir que seguimos la línea del diseño participativo del Plan de Innovación Social para Linares, en el que sería el segundo a nivel de Andaluz y a nivel nacional, en el que están participando muchas organizaciones. Ese día hablaremos de la Ley de Contratación de Servicios Públicos, que se ha puesto en marcha el día 9 de marzo, y que entendemos además que abre una posibilidad para entidades sociales y emprendedores sociales para participar en licitaciones de la Administración Pública y favorecer que eso llegue a empresas más pequeñas, por tanto, dar mayor oportunidad de participación ciudadana en los servicios públicos. Vamos a contar en ese caso con Cooperación, un grupo cooperativo, además yo muy orgullosa de decirlo, de Linares, cuyos profesionales van a trabajar esa mañana con los diferentes profesionales de distintas entidades que están colaborando con nosotros. Para las jornadas, tanto del día de hoy como el día del 14, quería agradecer a la Consejalía de Turismo por permitirnos realizar todas estas actuaciones dentro del Centro Minero y además a CaixaBank, que se suma también con nosotros para poder favorecer la ayuda en microcréditos a los emprendedores y que puedan financiar de una forma más holgada sus proyectos con muy buenas condiciones. También nos han acompañado esta mañana y nosotros entendemos que la obra social de la Caixa es una obra con mucho corazón que ha apoyado mucho a muchos actores, emprendedores, asociaciones en Linares, por tanto, les hemos dado la bienvenida a esta colaboración en el proyecto y, por supuesto, que les agradeceremos su participación a lo largo de todo este tiempo apoyando a estos emprendedores.